Era el más grande, el más negro y el más fuerte, el más hermoso hueso que hubiera sido. Francis Ford Coppola presenta Un Clásico de Siempre. Él salvó mi vida. No puedo dejar el isle con él. Vamos a mostrar a todos que es el hueso más rápido en el mundo. Gracias.